Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que analizaremos cómo ha sido el problema de la democracia, la protección ambiental y la protección cultural en Ecuador y en América Latina. Para entenderla, se diríamos que la salud en sí, en América Latina, no ha sido un derecho sino un privilegio hasta el siglo XXI. Las pestes, las epidemias, asolaron a nuestros continentes desde la misma conquista española y las siguen azotando, pero se fue convirtiendo en un derecho gracias a la educación, a la comunicación, al saber y a las elecciones, a la participación electoral en que el voto se le fue entregado primero a los anafraetos, luego a todos, indígenas, negros, hombres, mujeres, mayores de 18 años y ahora inclusive a los mayores de 16 años. Esto cambió también la economía. La economía significó que en América Latina la salud estuvo muy vinculada a la distribución de la riqueza. En el tiempo en que los terratenientes eran dueños de este país que fue desde la conquista española hasta la revolución liberal, la tierra estaba acaparada por familias de descendencia española, criolla, blancos, con poder económico. Esto se logró superar de alguna manera, no solamente con la revolución liberal, sino con las dos reformas agrarias que las hicieron juntas militares ecuatorianas, la primera impulsada directamente por Estados Unidos mediante lo que se llamaba la Alianza para el Progreso y la segunda por el gobierno de Rodríguez Lara. Esto no sucedió en Colombia, donde desde el comienzo del siglo XX, la revolución que se lleva ya, la guerra entre liberales y conservadores llevó a un encuentro fatal en que los conservadores ganaron y se prolongó esa guerra indefinidamente desde los mil días que duró primero hasta que a mediados de los años 40 se produjo el denominado Bogotazo y luego en el año 1964 emergen las Farc y toda la guerrilla colombiana. Desde ese momento ha habido una gran diferencia entre la salud de los colombianos y la salud de los ecuatorianos. Colombia en su zona sur y en su parte oriental y parte occidental, es decir, fuera de los grandes valles del Cauca y del Magdalena, prácticamente es un país rural sin servicios médicos, sin servicios sanitarios, sin acceso de vialidad, infraestructura sanitaria, electrificación, comunicaciones, porque es un territorio violento en confrontación que no ha podido resolver ese problema y ha sido un exportador permanente de pestes como la malaria a Ecuador. A partir de eso pues podemos decir que la salud también ha estado muy vinculada a la protección de la diversidad cultural que en Colombia ha sido una cosa realmente insostenible. Colombia ha pretendido el exterminio de los indígenas porque se los llevó inclusive a vincular con la guerrilla, con el narcotráfico, como apoyos y la lucha entre paramilitares y guerrilleros puso en el centro a los indígenas que muchos de ellos, como en los casos de los Ahuá, de los Cofanes, de los Sionas y Secoyas, tuvieron que salir del territorio colombiano y refugiarse en Ecuador. Pero en Ecuador, en cambio, se logró la tolerancia de la diversidad cultural llegando en 1990 a los indígenas con un levantamiento a tener territorios propios, especialmente en la Amazonía y la costa, y al reconocimiento de sus identidades étnicas, culturales y lengua como un derecho establecido en la Constitución y Leyes del Ecuador. Hoy, los indígenas son parte de la gran diversidad cultural del Ecuador, en el que se hablan más de 18 idiomas y tenemos 24 nacionalidades, 14 de las cuales yo personalmente conozco y con las que he trabajado. Para entender bien y claramente esto, también Ecuador ha logrado transitar desde la diversidad cultural a la diversidad personal, a diferencia del Estado de Colombia que ni siquiera aceptaba el divorcio hasta ya entrados la segunda mitad del siglo XX. Peor aún, el matrimonio homosexual que ha sido aceptado ya en Ecuador. La intolerancia a la diversidad personal ha sido una de las marcas más características de la cultura colombiana y el germen de su violencia. La intolerancia ha ido en todos los aspectos, el aspecto político, el aspecto religioso, el aspecto racial, el aspecto sexual, el aspecto étnico, la localización geográfica. Todo eso ha significado en Colombia discriminación. En Ecuador, gran parte de esos problemas han sido superados. Hoy, Ecuador enfrenta el gran problema de una gran regresión. Esta gran regresión no es de este tipo de valores, sino más bien es una regresión de tipo económico. Era un país que se movía utilizando sus recursos naturales, la inversión pública, la capacidad de gestión de un brillante profesional llamado Rafael Correa y en su lugar ha llegado un mediocre con dificultades para poder trabajar más de dos horas diarias y que además se alió con los Estados Unidos y con todo lo que es el viejo partido político. Toda la gente que durante el siglo XX hicieron lo que se llamaba la conspiración y esta conspiración fue la que llegó a Ecuador a ser uno de los países más inestables de Sudamérica, llegando a tener 104 gobiernos en apenas 189 años de historia. Por estas condiciones, nosotros ahora nos enfrentamos a la seria posibilidad de que el problema de salud, como el caso del sarampión, que está volviendo por Europa y está tratando de llegar a Ecuador, se convierta en un problema que no tiene solución porque el sistema de salud ha entrado en un deterioro. ¿Y cómo ha entrado en un deterioro? Porque utilizando la tecnología, se creyó que se podía dar a los pacientes un agendamiento para que supieran exactamente la hora y el día en el que podían ser atendidos. Pero resulta que este agendamiento se hacía para tiempos tan, pero tan prolongados que aquel paciente que estaba adolorido o preocupado por una enfermedad tenía que esperar meses. La solución, ir a buscar por su propia cuenta seguros privados, médicos privados y es así como la medicina en Ecuador ha llegado a sufrir una tremenda regresión a pesar de contar con un extraordinario sistema de referencia denominado 911 con una red hospitalaria impresionante con un sistema de centros, centros y dispensarios que corresponden al sistema de salud del seguro social, del ministerio de salud del seguro militar y del seguro policial pero ninguno de esos en este momento puede cumplir con su cometido debido a que se ha generado un proceso de inoperancia burocrática que nace del momento en que el presidente decide recortar el gasto público y sacar a todos los empleados que no son de su línea política introduciendo nuevos empleados y reduciendo el personal toda esta gente incapacitada se apropió de las oficinas públicas y desde ahí ha generado un deterioro de los servicios públicos en estas condiciones es las que nos estamos enfrentando a un problema en que al problema de salud al problema de la práctica de la democracia que también se ve afectada porque en este momento el presidente se ha cogido todos los poderes y además manipula las próximas elecciones a través de un consejo nacional electoral nombrado prácticamente a dedo por él con la finalidad de ponerle a Jaime Nebot un sucesor y los sucesores de su gobierno como se lo hizo durante muchos años en México y como se lo sigue haciendo en Colombia con estas alternativas la democracia también se encuentra muy afectada en Ecuador y nos queda el gran problema de que la protección ambiental ha entrado también en una fase de deterioro de olvido en la costa se sigue matando descaradamente las mantarrayas que son exportadas al Perú la palma africana sigue creciendo a pesar de que la peste del gusano de la palma africana impidió que se expandía de manera tan brutal la deforestación continúa siendo la madera el nuevo negocio privado de la gente pero ya no sucede lo que sucede en Brasil que sucedió en Ecuador cuando se dio la gran época de las camaroneras en que los moradores y vecinos llegaban a destruir los manglares para después vendérselo a los que querían construir camaroneras en ellos en Brasil este sistema de invadir la selva quemarla y después venderla se convirtió en un problema muy serio para ese país porque inclusive Noruega que financiaba con más de 1.200 millones de dólares la protección de la selva amazónica Bolsonaro terminó utilizando ese dinero para pagar a los que no quemaran la selva surgieron un montón de personas que dijeron no voy a quemar la selva pero se pusieron al frente listos para quemarla y apenas se suprimó y se pagó porque era un estímulo para crear incendios forestales y deforestadores incendiarios se produjo 87.000 incendios forestales que determinaron que todo el mundo pusiera los ojos sobre Brasil ese mismo problema existe en Ecuador y ahora nos enfrentamos muy mal con el gobierno de Lenín Moreno muchas gracias